Varias irregularidades en la entrega de citaciones a demandados encontró el Consejo de la Judicatura en el sistema anterior. Irregularidades como cientos de citaciones archivadas pendientes de entregar, entre otras. No citar a tiempo, baja efectividad, baja productividad, falta del recurso humano. La máxima autoridad de esta entidad indicó que estas irregularidades en el sistema de citaciones se están investigando. Y que sus responsables sin duda alguna serán sancionados. Otra de las irregularidades que detectó el Consejo de la Judicatura es que el sistema anterior estaba direccionada a un sector que se beneficiaba del proceso de citaciones. A grandes grupos de abogados o bufets, sin embargo los usuarios directos no tenían esta eficiencia dentro del servicio de justicia. Ante estas problemáticas, la función judicial implementó un nuevo módulo web de citaciones judiciales para que el proceso de entrega sea más ágil y transparente. Por un lado, mejorar los procesos, sustanciarlos en un menor tiempo, ya que las partes podrán además saber en qué fase de la citación o qué sucedió con dicha citación. Este módulo web que empezó a funcionar desde el pasado lunes facilita el proceso de entrega y sitúa de mejor manera a quienes son demandados. Permite a la persona que presente una demanda entregar dos direcciones. Adicionalmente, permite que se establezca o que se pueda suscribir un acta de citación de manera electrónica. La entidad judicial en el 2019 logró despachar un total de 73% de citaciones que se encontraban pendientes. Con la creación de este módulo, se espera una mayor eficiencia. En Quito, Paul Coelho, 24 horas.